Hola amigos, soy Samuel de Electroinformática 21. Hoy vengo a presentaros un nuevo artículo que hemos introducido esta semana en nuestra tienda online. Se trata de este termómetro de interior y exterior con memoria de mínimo y máximo. Ahora explicaremos para qué sirve y qué usos podemos darle. Así que quédate por aquí si quieres verlo. Bueno amigos, pues como decíamos, hoy vamos a explicaros un poquito este nuevo artículo que hemos incorporado. Se trata de este termómetro que sirve para interior y exterior y tiene memoria de máximo y mínimo de temperatura. Acerco un poquito para que podáis ver cómo es. En su franja intermedia nos está arrojando la temperatura en la que tenemos actualmente. Luego tenemos la franja superior que nos marca el máximo que ha memorizado. Y en la franja inferior tendríamos el mínimo. Dispone, como veis, en la parte de abajo, de los dos botones también. Uno sería para cambiar de grados Fahrenheit a Celsius. En este caso nosotros en España osamos grados Celsius. Y el otro botón, botón Clear, para borrar la memoria. ¿Para qué podríamos usar este tipo de termómetro? Pues puede ser muy útil, como hemos dicho, para interior y exterior. Perdón, nosotros específicamente lo queremos enfocar para el uso en incubadoras. Aunque tiene muchos posibles usos. Podemos usarlo para temas de incubadoras, lanzadoras, para cultivos, para cultivos de interior y de exterior. Porque como hemos dicho, vale para exterior, aunque sea digital. Como veis, su diseño dispone de un pequeño tejadito. Lo que impide que, aunque haya lluvia o humedad, se vea afectada tanto la pantalla como la electrónica. También, como veis, en la parte superior dispone ya de una abertura. En la que podamos dejarlo colgado directamente. En la parte posterior simplemente incluye la tapa para la pila, que la pila viene incluida con el termómetro. Y como hemos dicho, nosotros el uso lo queremos enfocar para el tema de incubadoras. ¿Por qué? Muchas veces a la hora de, cuando estamos fabricando la incubadora, queremos calibrar cuántos picos desde el nivel tenemos, tanto en subidas como en bajadas. Dado que quizás el cálculo que hemos hecho no estamos muy seguros, o no estamos seguros del aislamiento del habitáculo en el que tenemos la incubadora. Para eso este tipo de termómetro es muy útil, porque podemos dejarlo dentro, podemos dejarlo funcionando por hora. Esta incubadora, esta nacedora, el elemento que estamos fabricando. Y ver qué pico, qué rango de variación es el que está teniendo. Si se nos está subiendo muy por encima del rango recomendado, o por el contrario se nos baja muy por debajo, con lo que nos efectuaría bien la incubación. Bueno, aparte de esto, como hemos dicho, también nos lo han solicitado algunos clientes que se dedican a temas de semillaros, quizás para el tema de cultivo, de interior, para las cajas y para todo esto. También es muy importante a veces controlar la temperatura máxima y mínima que se tiene. Por lo que es un artículo, como decimos, muy útil y bueno, poquito más tiene que decir. Así que como siempre recordamos que podéis comprar este termómetro en nuestra tienda online, en electroinformática21.com. También os animamos a que podáis suscribiros aquí a nuestro canal de YouTube para estar al tanto de todas las novedades que vamos sacando semanalmente. Y si te gusta el vídeo, pues que le puedas dar un buen like. También tenemos otras redes sociales que usamos que solamente son Facebook y Twitter, así que podéis seguirnos a través de estos tres sitios, YouTube, Facebook y Twitter. Pues nada más, un saludo y os dejamos hasta la próxima. ¡Gracias!